Bueno, recibimos en la mesa de análisis de SportsCenter a Jorge Petra Santa, que viene llegando de Fútbol Picante, para platicar un poquito de parte de lo que nos ha dejado la fecha de hoy sábado. Pietra, ¿cómo andas? Buenas noches. De maravilla, Ricky Puch, gracias. Hay que arrancar sin ser nada personal, con que Chivas no está más invicto en el torneo. Es lo que querías, ¿no? Empezar. No, yo no quería nada, pero es una realidad. ¿Qué pasó hoy con Guadalajara, Pietra? Pasa que, mira, para mí en la primera parte, durante unos 30 minutos no juega mal el equipo. Luego empieza a caer, porque Santos empieza a aparecer en una cancha que le cuesta trabajo al Guadalajara. Y sobre todo, cuando arranca el segundo tiempo, no entiendo por qué Paunovic vuelve a hacer tres cambios de jalón. Porque además, el sacar a dos hombres de la media cancha, como el Oso González, que si bien había tenido alguna desatención en la primera parte, le da dinámica al equipo. Y luego saca al Nene Beltrán también. Entonces, el meter ahí a Padilla y cambiar de delantero, no te iba a dar más dinámica si sacas a estos dos jugadores de la media cancha. Y sobre todo, pensar en lo del Nene, porque si tú pensaste meter a Lalo Torres en lugar del Oso González, perfecto, vas a mantener la dinámica. Pero luego también al Nene Beltrán. Y que sean nuevamente tres cambios de jalón, que lo ha hecho varias veces Paunovic y no le ha funcionado, pues eso cuesta todavía más. Y mantienes a Guti, es que la realidad, el Guti le quita dinámica al equipo. ¿Se ve medio impuesto lo del Guti? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, es un jugador que le costó caro al Guadalajara, una contratación mediática, pero que desde mi perspectiva, no es lo que le hacía falta al equipo. Se ha venido, no quiero decir equivocado, pero sí parece que ha leído mal los partidos recientemente Paunovic. Así como hablamos muy bien de él el torneo pasado, recién llegado y su rápida adaptación, como que a estos le ha costado un poquitín más. Le ha costado un poco más. El otro día me gustó lo de Alexis Vega como eje de ataque, que es otro que no anda bien y además lo expulsan tontamente al final del partido. Pero se ve mejor como eje de ataque ante la falta de situación física al 100%, que no la tiene en este momento Alexis Vega, donde tendría que hacer más recorridos o las tiene que hacer si juega por los costados a que si fuera eje de ataque. Entonces el otro día me gustó más ahí, pero acá yo sí creo que le puede dar más dinámica a Paunovic, utilizando quizá desde el principio como el otro día a Brígido, a Yael Padilla y la lectura de los partidos, me parece que sí, sobre todo esta continua costumbre de cambiar de atrés. Rápido, antes de ir con América, ya mencionaste a Alexis, sobre él, con lo de hoy, con la expulsión, con su rendimiento en general, ¿Alexis puede poner en duda o puede arriesgarse a perder una titularidad que parece al día de hoy muy segura en Chivas? Sí, me parece que sí, podría empezar a ponerse en duda. Esta expulsión podría ser el parteaguas en ese sentido y el equipo si va a utilizar a Guti de otra manera para que no pierda el dinamismo el equipo que tiene y sin necesidad de utilizar a Alexis. Ok, América, empatando contra León, tampoco anda el equipo de América, esa es una realidad, le están costando mucho trabajo los partidos, se vuelve a equivocar en defensa. ¿Cómo has visto a América? Mira, yo lo vi mejor con Juárez ahora en la defensa central, pienso que él puede ser uno de los titulares, además, digo, desde la sub-20 se veía, es el muchacho que tiene personalidad, que la puede reflejar finalmente ahí, ya en el primer equipo, pero de todas maneras, eso de siempre, el América, recibir gol y luego tener que luchar contra corriente, parecería tener más poder a la ofensiva, pero ahora ni siquiera se ve eso. Y luego el mismo técnico, ¿no? Termina sacando después a Brian Rodríguez, que es el que más le estaba dando y lo saca después, entonces, es un resultado otra vez mediocre de la América, ha tenido un arranque de torneo muy mediocre, porque no ha podido aprovechar los juegos que ha tenido en casa, y luego las declaraciones del mismo Yardina que dice, no va a estar pronto el equipo, pues sí, nada más hay que explicarle que viene Cruz Azul y viene Chivas, ¿no? Terrible, ya perdió con Juárez, el otro día con Necaxa, no saca el resultado, ahora le pasa lo mismo. ¿Pudo ser peor o debió ser peor? Te lo pregunto por la jugada del penal, claramente, lo de América. ¿Pudo ser peor? O sea, ¿pudo perder el partido o debió perder el partido? ¿Era o no era peor? Es que luego hay una del Plátano Alvarado, un gran disparo, ¿no? Que termine en el poste, yo sí pienso que pudo ser peor. Para mí el penal sí existe, ahí hay un pisotón, ahí adentro. ¿No habría polémica? No, no, hay polémica y tampoco en la revisión. Sí pica claramente adentro, ¿no? Sí pica adentro, eso. Sí, para mí sí hay penal, sí, sí, pero sí pudo ser peor. Desde no sé dónde Briseño está diciendo que no, que a la América le regalaron el penal y que no sé qué cosas. No, dice, es que creo que le está preguntando a producción si Cruz Azul le va a ganar a la América, y está diciendo que no, que no, que no. Gracias, Pietra. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con más en esta edición de Sportente. Gracias.